Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y su nombre es Kimi Gaita Monogatari, lo cual significa la historia donde estabas tú. Esto corresponde al tour llamado Elemental. Y es una presentación excelente y de las favoritas de mi amigo, Tuck Foyer. Ya que dice que tiene mucha energía y utiliza muy bien el escenario. Y tengo amigos el video aquí listo para su reacción. Fiction Junction y Kimi Gaita Monogatari. En vivo. Mira, se están poniendo de pie la gente al público. ¡Qué entrada de Kaori! Me están cantando. Solamente tres. Wakana será tu voz principal. Gracias. Tan calia que es la voz de Wakana. ¡Gracias! 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 Ese interludio instrumental central de la canción fue magnífico porque, bueno, pasaron muchas cosas a pesar de que duró un corto periodo de tiempo porque comenzó el guitarrista, muy rockero en su ejecución en esta canción con un teclado de fondo Yuki Kajura un poco caótico porque me parece que estaba sosteniendo una nota bastante disonante con respecto a la línea melódica principal y eso hacía también que fuera bastante atractivo el todo musical en ese segmento y luego entró el violín con un efecto de guagua que la verdad que no es muy común ver violines con efecto lo que no me fijé es si es un violín eléctrico o es un violín tradicional adaptado me parece que es un tradicional adaptado de cuatro cuerdas pero con un efecto de guagua que pocas veces se ve en el mundo de la música y la verdad que el efecto que entregó fue muy muy interesante voy a repetir todo el interludio musical porque me gustó mucho ahí terminando con Kaori y dueto con Keiko sosteniendo muy bien la guagua de Kaori ofreciendo vibrato al final del fraseo en el caos de fondo loquillo muy buen detalle que no se ve en el mundo de la música y la verdad que no se ve en el mundo de la música Bueno, como dije también en un momento la voz de Kaori es bastante versátil Con una tesitura muy amplia, entonces cuando canta junto con Keiko Se me hace que son como las dos voces más graves Con más poder en tonos bajos Y suena muy bien cuando están cantando las dos juntas Y creo que esta Guacara también estaba ahí cantando, si no me equivoco Era Yuriko Es el coro que se repite Siempre Yuriko ayuda con una sonrisa en su rostro Bueno, aquí todas las chicas son muy carismáticas No tengo violina haciendo de la suya otra vez Going to the Standard Tal como dijo mi amigo Tak Fogger Muy épico esa repetición del coro, porque además la onda polifónica de esta chica es muy atractiva y llama mucho la atención. Muy buena canción, con mucha onda, y bueno, como dije en un momento, Yuki Kayura, una sonrisa, pero también como de placer, o sea, de saber que hace bien las cosas, y disfrutando y muy metida en su performance ahí en el piano, de alguna u otra forma dirigiendo a la chica. Muy bien de ahí dispuestas en el escenario. Tremenda canción, me gustó mucho, me gustó mucho esta nueva revisión a las chicas de Fiction Junction, y el gran trabajo de Yuki Kayura, además. Le doy las gracias a mi amigo Tag Fogger, muchas gracias amigo mío, espero lo hayan disfrutado, y nos veremos en una siguiente reacción. Un abrazo. ¡Gracias!